Intentarán proteger patrimonio tan valioso como este del asedio terrorista. Con este cometido, representantes de los siete países más industrializados del mundo, el G7, se reunirán en Florencia entre el 30 y el 31 de marzo. La idea es analizar los mecanismos de protección de los bienes históricos y culturales amenazados. Lo ha anunciado el ministro de Cultura italiano Dario Franceschini en una rueda de prensa en Roma. Estamos trabajando en un esfuerzo de los países del G7 en animar a las organizaciones internacionales sobre el tema de la protección del patrimonio amenazado por el terrorismo, las calamidades naturales o las guerras. Durante el encuentro de las delegaciones de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, se analizará, entre otras cosas, la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio como fuente de financiación para las organizaciones terroristas y los límites y las oportunidades en la normativa internacional sobre la protección del patrimonio.